Hibabouk, aún esposa del jugador del PSG Hakimi, se llevó una gran sorpresa en el proceso de divorcio al enterarse que el defensor marroquí no tiene bienes a su nombre, pero sí al de su madre Saida. En los últimos días, el nombre de Ashraf Hakimi ha sonado mucho, y no solo por sus actuaciones en el equipo francés, también porque fue acusado de violentar sexualmente a una joven de 24 años en su domicilio. Tras ser involucrado en este caso, su esposa, la actriz Hibabouk, pidió ante la justicia separarse del defensor marroquí. Además, solicitó que se le entregue la mitad de la fortuna del jugador, sin imaginar que se llevaría la gran decepción de su vida, y es que a Graf Hakimi habría hecho su mejor jugada, al colocar todos sus bienes y ganancias al nombre de su madre desde hace un buen tiempo atrás. Según Lequipe, Hakimi gana un millón de euros al mes, y es el tercer traspaso más caro del campeonato del fútbol francés, solo por detrás de Neymar y Kylian Mbappé. A pesar de su deslumbrante salario, nada está a nombre del jugador y Abouk ya lo sabe. Según medios internacionales, la madre de Hakimi, Saida Mou, no tenía conocimiento sobre lo que hizo su hijo y sus propiedades. Mi hijo no me informó del traspaso de su fortuna, trasladó al medio local Morocco World News. Asimismo aseguró que no entiende el porqué de la crítica, y asegura que si el jugador no hubiese hecho esto, no podría sacarse de encima a su aún esposa para reclamarle parte de su dinero. El jugador marroquí se enamoró de la actriz Hiba Bouk cuando él tenía solo 19 años y ella 31, algo que escandalizó a la familia de Hakimi. Sin embargo, formalizaron esta relación al punto de casarse y tener dos niños. Esta unión estaba pendiendo de un hilo, y todo fue peor cuando el defensor fue acusado de tener un encuentro sexual sin el consentimiento de una joven parisina de 24 años. Antes del escándalo del divorcio, la actriz se había refugiado junto con sus hijos en Madrid para buscar un poco de paz. Gracias por ver el día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.